Hola muchachas, bienvenidas a mi canal de nuevo, que emoción que estén de regreso por aquí. Hoy les traigo estas hermosas uñas Chanel con silver y espero les gusten muchachas, a mi me encantaron y las estaré haciendo con este acrílico de la colección silver de la marca MC y las stickers que yo tengo en venta, recuerden me pueden encontrar, me pueden contactar en Instagram o en Facebook si están interesadas en obtenerlas. Ya les había yo explicado como las pongo entonces si quieren saber como aplicarlas pasen a ver mis videos pasados, ahí van a mirar también más a detalle como se aplica la sticker y aquí simplemente estoy encapsulándola con mucho cuidadito de que la brocha no toque la sticker porque si se despintan muchachas, si la brocha toca la sticker tienden a despintarse, se le viene el colorcito. Entonces queremos que no pase eso, entonces por eso hay que encapsularla con mucho cuidadito, no tocar sticker. Después de eso paso a aplicar el acrílico silver en las unitas que es el dedito meñique, en el dedito en medio y en el dedito pulgar miren que precioso está este silver muchachas, me encantó. Yo quedé enamorada de este silver porque tiene un brillo súper padre, algo bien diferente y les digo a qué se parece como al acrílico Cinderella no sé si lo han escuchado, lo han mirado en el Facebook, ahí lo he mirado y es muy parecido en la cámara no se mira bien lo que brilla pero en persona brilla bien padre muchachas si se los recomiendo, si lo pueden obtener, obtenganlo. Aquí paso a encapsular la uñita como pueden ver simplemente la estoy encapsulando para darle el gruesor deseado, ya saben que a mí no me gustan muy gruesas, entonces no le agrego mucho acrílico, nomás le agrego lo suficiente para que la uña no se me quebre. Entonces aquí como ven vuelvo a encapsular en el dedito pulgar el silver pero como les digo tiene un brillo estupendo muchachas y después de eso pasamos a limar nuestros laterales y punta con nuestra limita 100-100 de Organic y después pasamos con nuestra maquinita drill a limar muy bien superficie de la uña aquí cerca de área de cutícula, delinear muy bien, deshacer el escaloncito entonces es lo que yo hago, después también refinir mis laterales porque me gusta a mí adelgazarlos un poquito para que la uña no quede muy gruesa y después pasamos con nuestra limita spongy 180-180 a quitar ralladuras después limpiamos nuestras uñitas muchachas, yo las limpio con el Sunny Spray de Organic entonces con eso me las limpio y después paso a aplicar este moño extra grande que se mira super padre muchachas, me encantó. Simplemente lo aplico con resina y pues si lo estuviera haciendo con una clienta si paso a rellenar las orillas para que no se levante fácilmente con acrílico cristal, después paso a aplicar estos cristalitos del número 6 en área de cutícula en todas mis uñitas y después aplicamos nuestro Gel Bloom de Organic para darle brillo a nuestras uñitas miren que padre queda el Chanel, me encantó como quedó este sticker porque hay unas que se despintan poquito, cambian de dimensión ya con el acrílico pero esta me encantó como quedaron y después de sacar de lámpara aplicamos aceitito de cutícula damos un ligerito masaje y así nos quedan nuestras uñitas muchachas a mí me encantaron, espero que ustedes también les haya gustado y pues aquí estoy para servirles lo que quieran ya saben me pueden contactar en Facebook y en Instagram y pues nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar aquí conmigo, las quiero mucho Bye!